muy buenas tardes queridos seguidores hoy les traigo para compartir un precioso proyecto se trata de cojines como los pueden ver en diferentes puntadas diferentes presentaciones redondo cuadrado en diferentes puntadas yo quiero compartir con ustedes nuevamente que quede que queden ustedes claros de lo que vamos a trabajar se llaman cojines drapeados y mi intención es participarles a ustedes mi conocimiento y que aprendan este arte que nunca va a pasar de moda estos cojines son muy hermosos siempre en una sala elegante siempre van a estar o en una cama muy bonitos muy elegantes yo quiero que aprovechemos y aprendamos insistamos de que si podemos y los vamos a trabajar porque con estos cojines nosotros podemos elaborar muchas cosas como es un cubre lecho un pie de cama un bolso tiene unas chaquetas tienen mucho 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 para hacer con estas puntadas entonces vamos a empezar quiero compartir pongamos mucha atención y vamos a aprender para este proyecto vamos a necesitar tijeras hilo del mismo tono de la tela necesitamos una tiza aguja una regla un metro y el patrón donde tenemos la puntada que vamos a elaborar tenemos varias puntadas hoy vamos a hacer esta entonces la tenemos lista para poderla marcar en la tela la tela tiene una medida de 80 por 80 para este cojín si nosotros queremos un cojín redondo tiene otra medida si vamos a tener un cojín cuadrado tenemos otra medida este cojín nos va a quedar como como rectangular esta puntada se llaman con hitos entonces vamos a marcar un margen en la tela de este lado a este lado tiene 80 centímetros cuadrada 80 centímetros entonces vamos a marcar un margen de 10 un margen de 10 centímetros por todo el contorno por todos los lados 10 centímetros de margen cuando tengamos esos 10 centímetros marcados en contorno entonces vamos a tomar la parte de adentro y vamos a marcar cuadritos de 4 centímetros vamos a marcar 4 4 4 todos ya 4 así sucesivamente hasta llegar acá 4 centímetros por 4 vamos a marcar 4 vamos a marcar 4 4 4 todos los cuadritos tienen que tener 4 por 4 continuos no tenemos que dejar ningún cuadrito sin marcar entonces si ya tenemos todos los cuadritos entonces vamos a tomar el patrón donde están las líneas las líneas estas son solo líneas entonces tal cual está aquí lo vamos a dibujar en la tela y vamos a comenzar con el primer en el primer cuadrito vamos a marcar la línea como está aquí igual vamos a dejar un cuadro de por medio y vamos a marcar otra línea un cuadro de por medio y marcamos otra línea así hasta llegar a terminar el cuadrado hasta acá igualito 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 si nosotros vamos a marcar una línea que nos quede mal nos va a nos va a marcar más el cojín vamos a newcomer el cojín este viene uno diagonal y otro encontrado en punt packs tan cual está acá hasta llenar todo todas 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 las la tela hasta llegar acá vamos a marcar las líneas tal cual están acá listo entonces vamos a tomar una aguja enhebrada en el mismo color de la tela vamos a colocar en doble para que nos quede resistente la vamos a colocar en doble y empezamos a unir las líneas esto es con mucho cuidado concentrado lo importante es marcar muy bien y coger las líneas y unirlas como están pintadas vamos a llevar al centro y la vamos a unir haciéndole una puntadita muy segura bien rematadita y nos queda así si nosotros queremos hacer esta de una vez seguida o si no podemos hacer todos los palitos de acá primero pero aquí vamos a seguir haciéndola completa el palito y las diagonales juntas así vamos a rematar que nos quede firme así y vamos a unir esta línea la vamos a unir a este punto vamos a rematar la así y vamos a poner la otra diagonal al mismo punto es unir las líneas nada más es el trabajo sino concentraditas en unir las líneas y la vamos a asegurar y la vamos a asegurar esto es así ahora si podemos pasar la hebra la vamos a unir la vamos a unir la vamos a colocar en este punto que nos quede muy suficientemente derechita una puntadita de aseguramiento así y vamos a tomar la otra punta y la vamos a unir es unir las líneas solamente es un trabajo de concentración pero no es difícil acá damos que el hilo nos quede bien estiradito damos la puntadita y unimos las líneas unimos esta línea la aseguramos ya y aseguramos la otra esta es la diagonal una y la unimos y seguimos haciendo la misma puntadita hasta lograrlo todo aquí vamos a buscar otra vez la otra línea y aseguramos y cogemos la otra punta y aseguramos listo listo bueno entonces esto nos va quedando así empezando esto es el comienzo esta puntada es muy bonita bueno amigas entonces quiero que esto quede claro vamos a empezar otra vez a iniciar la puntada mucha atención empezamos con la línea del cuadro de afuera una puntadita y vamos a unir la línea la línea y vamos a unir los dos puntos unidos cuando esto ocurra no nos vamos a asustar eso es normal que el hilo se enrede entonces tomamos soluciones entonces ya quedo la primera línea del lado de afuera ahora vamos a buscar a unir las dos que vienen diagonales unidas acá en este punto entonces vamos a traer la puntada al centro vamos a asegurar y vamos a unir la línea la traemos al centro si queremos traemos la otra línea la traemos para acá y unimos listo eso es todo si algo se les dificulta con mucho gusto me llaman y solucionamos y solucionamos aquí ya quedó esa puntada entonces aquí vamos a bajar a buscar la otra diagonal y unimos y unimos la punta la traemos acá traemos la otra que está acá la unimos y nos queda así y vamos a buscar ahora la línea que viene solita en la orilla la idea es ir trayendo por columna una diagonal solita y esta que viene unida acá esto se puede sacar de completito hasta abajo para que no se nos vaya a olvidar ninguna unión de las líneas entonces esto es seguir con mucha paciencia acá y vamos a unir listo esto se hace hasta terminar la columna completa hasta abajo entonces aquí buscamos la otra diagonal la hebra suficiente vamos a asegurarla aseguramos traemos la línea la unimos al punto del centro y traemos la otra línea que está acá y la unimos acá listo está clarito esta puntada la vamos a seguir haciendo hasta terminar la columna completa yo voy a seguir haciendo la puntada y nos vemos en un ratico y ya les muestro como nos queda nos va quedando el cojín esto es una un trabajo muy bonito ya nos vemos seguimos entonces yo quiero mostrarles a ustedes como nos va quedando la puntada estos se llaman conitos de estas puntadas tenemos varias como pudieron ver al principio los cojines hay trenzadas hay flores hay muchas muchas puntadas para hacerlas en diferentes presentaciones aquí vamos a seguir hasta terminar sin perder ni una sola línea tenemos que mirar y mirar y sin perder entonces aquí miramos vamos para la línea por allá y vamos a buscar la que sigue entonces encontramos aquí la unión de las dos horizontales aquí ya y cogemos la vertical acá y traemos la otra acá y así ya vamos a culminar el cojín y vamos a aprender hacerle el remate para poderlo rellenar entonces buscamos que no se nos quede ninguna línea sin ver aquí pasamos y miramos esta entonces la llevamos acá esto no se puede hacer de mucho afán porque por el afán se nos puede pasar una línea y dañamos todo lo que hemos hecho nos toca volver a desbaratar todo listo listo cogemos la otra y llegamos acá si ustedes me están mirando van a decir que que eso es muy enredado muy complicado pero pero si ustedes lo practican van a creer que es de verdad es muy fácil entonces vamos a mirar como nos ha quedado si nosotros lo vamos a querer más ancho pues lo vamos a dejar más ancha la tela pero este tamaño es como para una hacer como como para unir y hacer un cubre lecho o un pie de cama u otro como cojinos queda muy bonito entonces ya lo tenemos así listo entonces en la parte de afuera del borde vamos a hacerle unas puntadas que van a ir así metemos la aguja es como un pespunte y esto es con el fin de darle la forma y continuar con la puntada así que nos quede el orillito así así todo en contorno entonces mientras yo termino de hacerle el pespunte ya nos vemos buenas tardes querría seguir yo de ellas hoy les traigo un proyecto muy hermoso muy útil que nunca va a pasar de moda siempre estos cojines van a estar en una sala elegante yo quiero que lo tomemos como tarea de hacerlo porque nosotros miramos pero no practicamos entonces decimos esto es muy trabajoso no lo hago entonces yo quiero que lo hagamos para que nosotros pongamos en práctica lo que nosotros queremos hacer y vamos a lograr hacer muchas cosas con estos cojines y estas puntadas que se llaman cojines drapeados entonces los invito con mucho gusto a que iniciemos este taller pongamos mucha atención que esto no es nada trabajoso y es muy útil y nos beneficia mucho 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 entonces manos a la obra les vamos a ver con la obra de la obra Gracias.